Dale No, ese maje, ¿para dónde va? Vamos a un árbol O aquí, mirá Vamos a un árbol, árbol, árbol Espérame, ya voy, ya voy Híjole, maje En la casa campera ya te compran las armas Cuidado, Oscar, de ahí, cuidado Te voy a acuitear, te voy a acuitear Bajate, bajate, bajate Compraron las armas en la casa campera Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya viste, ¿no? Sí, sí, ya vi Máje, pero ahí, donde ellos van Ya hay gente, hay gente Quedémonos aquí, pues A ver, los matan y vienen Quédate aquí conmigo Aquí hay bastantes cosas, pues Por lootear Vale, va, te digo Vale, no tengo arma Vamos a las casitas esas Vale, vamos a las casitas Yo escuché una caja, pero... A la gran puta madre Viste conmigo, Oscar, viste conmigo, viste conmigo Viste conmigo No hay una máscara No hay una máscara Hay un carro por ahí con vos Sí, 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 sí ¿Querías que te vayas apoyado? Sí, sí Voy para atrás, voy para atrás No, 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 arriba Abajo, estaban, 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 estaban Agarra esa máscara que te marque ahí Ya, la agarré, ya la agarré A la gran puta Estos majecinos No, 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 no Sí, sí, voy conmigo Voy, voy, voy conmigo, voy, voy Bala Bala Son las que no tengo Ya tengo, tengo, tengo Bala, bala, necesito bala Denis, si tienes para lanzar cohetes No, no tengo, no tengo, no tengo Vámonos, vámonos Bueno, vámonos para el 4 Center Vámonos Pudia, mira estos majes necios Mira que hay un arma legendaria por si la creen No Mira esos pendejos majes Los apoyamos Vamos, 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 sin modo ¿Y contra quién están luchando? Están buscando el bautio Ah, a saber, ¿contra quién puto? Ya me lo dije El bautio ha sido armado ¡Chillen! Un desplazador de lanzamiento en camino ¿Qué majec tenemos para las armas? Cuidado, primero veamos aquí bien esto Marcar para la tienda, pues Marcar la tienda No sé Si yo tengo solo para las armas Yo voy solo, yo voy solo Vamos, 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 yo también tengo para Bueno, aunque las armas están ahí arriba Están las armas, ¿eh? Vamos ahí mejor Voy Bueno, un stealth, perdón Un UAV no hubiera caído mal No, hay que comprar Hay que comprar hasta que caiga Lo del... Va a caer en este aquí Bueno, voy a comprar un UAV ahorita ¿Por dónde subiste? Aquí Por ahí, cuidado, cuidado Disparan, 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 Oscar ¡Aquí, aquí! Ahí nos cubro con un... Con un clúster Agarren, agarren Ya subo, ya agarre Perros más enfrente Más... Ahí había gente Derecha tuya Allá a fondo Allá Casa Azul, Casa Azul hay gente Casa Azul hay gente No veo a nadie ahí, vos No veo a nadie ahí, vos Ahorita no, pero sí hay ahí Voy a comprar una caja de balas, vos Aquí la voy a tirar Yo digo que vayamos derecha, vos Vale, vos Uy, Amadeus lleva cinco muertos Agarra ese contrato ¿Cuál, cuál, cuál? Voy para abajo ¿Aquí van para allá? No Aaaaah Salió arriba Voy para abajo, Denny, voy para abajo Oscar, ¿y si vienes conmigo mejor? Aaaaah Estás venido conmigo viejo Por el otro lado les hubiéramos salido Va cayendo uno al fondo ¡Ey! Me quebró uno En la escalera me trabé Nooo, y cómo, si ya estaba muerto ese tipo Yo lo tenía Perdí 14 mil dólares, maje Más el Cluster Perdón, más el Precision O sea que perdí como Deí 7 mil dólares ahí Ahí Arriba está, maje Arriba de vos ahí Oh, shit Tal vez Amadeus se lo dejo Ah Ay, Dios Lo hace, maje Ah, sí, están ahí Qué, 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 cómo Ah, no Ya le mataron al... Dice que Amadeus Maje, ahí está Nooo, agarra mi arma, perro, maldito Es que mira a este cerote, veo Iiii Si son boyas Atrás, imbécil, atrás Ahí estás Ahí, tenés Cuando caigas, agarra tus armas, Oscar No sé Si es que están ahí todavía Cubrime, Dennis Dale, dale, dale Alguien El enemigo, UAB, por there Aprogaste, aprogaste Están disparando No, a mí no Oh, sí Aquí está todavía Aquí están dos El... el mismo que... Que está cambiando Sí, el mismo, maje El mismo, maje El mismo, maje Hay cuatro abajo Hay cuatro abajo Dale Puta Amadeus Cerote Puta estos majes son pendejos los topos Troops en contacto. Todo me lo ha hecho. Corran, 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 corran. Los quebré, hay dos adelante. Hay armas por aquí, Dennis. Sí, pero ya quedaron con el gas atrapado. Así que ya no pueden agarrar nada. Otras, no. Puta, man. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy sí que estoy... Te estás descuidando, maje. Eso es todo. Sí, sí, sí. Está reviviendo a alguien por ahí. Sí, escuché el... Sí, arriba. Debe estar arriba. Arriba. ¿Oí? Arriba. Arriba, arriba. Sí, arriba, arriba, arriba. Oh, me dispararon. Salís todavía, Oscar. Ya no. No, ya no. ¿Hay una tienda por ahí? Uff, St. Harbour. No, para no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Arriba hay gente. Arriba hay gente. Arriba hay gente. Uy, tenemos todo un equipo arriba. Menos uno. Arriba de mí está. No. Me reventó. La regué. Moví el arma arriba. Este maje pega súper bien. ¿Quién? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? A Antonio. Antonio. ¿Al morado? Sí. Maje, nos van a comprar, nos van a comprar. Chivo, chivo, chivo. No. Jajaja. Cae por tus cosas, rápido. ¿Y qué estás? No, no tengo nada. ¿Cómo no? Yo estoy aquí. Hay uno arriba, Dennis. Hay uno arriba, hay uno arriba. Hay uno arriba. Hijo de puta. Buena, Dennis. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Ahí hay otro, ven. Aquí hay otro, ven. Aquí hay otro, ven. Buena. Ganamos, ganamos, ganamos. Jajajaja. Uuuh. Madre, qué locura. Qué perro, ven. Cuánto mató la trame, madre. Yo maté uno o dos. O sea que el Antonio era bueno, pues. Sí, los dos eran buenos. Voy segundo, mira. O sea que maté. Yo voy tercero. Ay, qué raro que yo tuve tercero. Jajaja. Qué raro. Jajaja. Siempre el tercero último. Es tu puesto. Aunque no hice nada, lo voy a guardar y se lo voy a matar. Jajaja. Jajaja. El que se enoja pierde. Jajaja. 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 Esta era, esta era. Jajaja. Y me seguí chingando, pues te va así. Jajaja. 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 ¿Te damos otro? O ya no. Espérate. Eso lo guarda. Tómate, ya ve. Con se mató el ba. Esa es la que pegaba bien, entonces. Sí, esa es la que pegaba bien. Pero nos comprueba más.